Muy bien, lo que se necesita para preparar un machacal de cigüela son cigüela, una bolsa para ponerlo, piedra para machucar, limón, chile y sal. Primero lo que se tiene que hacer es lavar el espacio donde se pondrá la cigüela, luego lavar la piedra, por último lavar la cigüela. Puedes lavarse las manos, luego agarra las cigüelas, uno por uno y aplastándolo. Esto es el proceso para machacar la cigüela. ¡Güela, nos quedará delicioso! 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 Después de quitar todo el papelito, me llamaré la haga. Después, enjuagar la cigüela por si quedó algún sucio de la piedra. Puedes meterlo en la bolsa. Puedes meterlo en la bolsa. Lavar el espacio de acá. Después, preparar el chile con la sal. ¡Güela, nos quedará delicioso! ¡Vamos! Pues echárselo a la cirruela, esto nos va a quedar delicioso, un toque final, ponerle un poco de limón, esto es todo, así nos quedará.